¡Muy buenas noches amigos! Bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, aquí lo más destacado del día. ¡Muy buenas noches amigos! Es peluznante por decir lo menos, el sospechoso del atroz crimen fue su propio primo. El sujeto habría llegado a la casa de su tío, ubicada en el barrio El Cristal, al sur de la ciudad de Ambato, y al encontrar a la menor sola, al parecer intentó violarla y luego la asesinó. Existe una hipótesis dentro de la cual el detenido aparentemente había querido abusar de su familiar. El presunto asesino de 19 años habría intentado sepultar el cuerpo de la víctima de 13 años de edad. El padre del adolescente lo sorprendió cuando el sujeto se encontraba cavando un hueco en el patio posterior para desaparecer el cadáver. Se encuentra al sobrino de su esposa, el ciudadano Kevin Joel P., cavando, realizando una excavación en el patio de la casa. El padre encontró a su hija tendida en el piso del baño sin signos vitales y semidesnuda. En medio de la desesperación el sujeto abandonó la casa. El hecho fue avisado a la policía. Luego del levantamiento del cadáver empezaron las diligencias para dar con el paradero del sospechoso, quien fue detenido horas más tarde en flagrancia. Las causas de la muerte fueron un estrangulamiento, una sofocación por estrangulamiento y no existe violencia sexual. Por versión de los familiares del sospechoso, hace seis meses salió del centro de adolescentes infractores, donde pagó una condena por asesinato cuando era menor de edad. Mató a un pariente cercano. Había cumplido la sentencia condenatoria de cuatro años. Por ser menor, la ley fue blanda. Ahora, con la mayoría de edad de ser encontrado responsable, podría enfrentar largos años de cárcel por el delito de asesinato. El COIF contempla de 22 a 26 años de privación de libertad. Este es un hecho lamentable, un hecho de que no queremos que queden en la impunidad. Informó Iván Casamen. Un sujeto que fue sorprendido delinquiendo en Guaranda recibió varios castigos de acuerdo a la justicia indígena. El presunto delincuente tuvo que confesar varios de los delitos cometidos para luego ser juzgado por los dirigentes de las organizaciones campesinas. Así es como se le aplicó justicia indígena a un sujeto que estaba delinquiendo en Guaranda. Esta medida fue tomada luego de que él mismo confesó algunos de los actos cometidos. Fue al interior de una asamblea indígena y campesina donde se tomó esta resolución. Y luego de ser reaplicado el juzgamiento, los latigazos y más lo exhibieron a medianoche por toda la ciudad, haciéndolo caminar por las calles de esta localidad. Que no se ha vulnerado ningún derecho. Se ha aplicado la justicia indígena como es debido con la intención de restauración en alma, cuerpo y espíritu. Debido a la creciente ola de inseguridad que atraviesa la sierra centro del Ecuador, las organizaciones de primer y segundo grado se han articulado para combatir de esta manera a la delincuencia. Que con Bolívar, que con Guaranda, no se juega compañeros y compañeras. Con los pueblos indígenas no se metan compañeros y compañeras. Juntemos todos en contra de la delincuencia, en contra de la mafia que nos está amenazando todos los días. Lo que ven en imágenes es solo una muestra de las acciones que se están tomando en varias ciudades de la provincia de Bolívar. Y hechos como estos no son aislados. Hace pocos días, en San Miguel de Bolívar, quemaron un vehículo que llevaba reses robadas. Y cuyos responsables también fueron aplicados justos. Nuevamente, varios disparos se escucharon al interior de la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Elementos de la policía llegaron al sitio y poco después se informó que todo se encontraba bajo control. Durante horas de la tarde de este martes, se escucharon varias detonaciones en la penitenciaría del litoral en Guayaquil. En cuestión de minutos, se activaron las alertas y la policía, además de las Fuerzas Armadas, llegaron al recinto penitenciario para dar la seguridad correspondiente ante este tipo de casos. La Policía Nacional, por medio de redes sociales, confirmaba que los protocolos de seguridad se llevaban a cabo para mantener el control de la penitenciaría. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNI, también se manifestaba en redes. Sin embargo, al paso de unas cuantas horas, la policía ya daba los detalles de lo ocurrido. En donde se realizó una operación en la cual se pudo extraer tanto a personal de agentes de seguridad penitenciaria, como a visitas y como a trabajadores que estaban en el interior de la misma. A estas horas ya se ha controlado totalmente el evento. Pasadas las 18 horas con 30 minutos, distintas patrullas que habían ingresado al lugar se retiraban poco a poco, pues ya todo estaba controlado a criterio de autoridades. Hasta el momento hemos realizado las verificaciones, no se encuentran personas heridas en el lugar. ¿Mantendrán este operativo anoche también? Todos los días nosotros mantenemos el operativo con las unidades tácticas que tiene la Policía Nacional. Informó Julio César Saona. Videos que circulan a través de las redes sociales evidencian el modus operandi de los delincuentes para robar a sus víctimas. La Policía Nacional alerta de modalidades como el uso de piedras para distraer a los conductores. Quito. Son las 10.44 de la mañana. Hay una buseta blanca parada. Fíjese en el hombre de naranja con gorra. Lanza un objeto, al parecer una piedra en la parte posterior del vehículo. Se hace el distraído y le indica al conductor que alguien lanzó algo al carro. El chofer se baja, cierra la puerta y enseguida verifica la novedad. Pero no le quite el rastro al sujeto que está al otro lado de la calle. Se cruza, va a la cabina, trata de abrir la puerta del vehículo. No puede. Mete sus manos y en cuestión de segundos el robo está consumado. Miremos otra vez. En menos de un minuto los ladrones actuaron. El uno lanzando objetos para que el conductor se distraiga. Mientras eso pasa, el otro ampona hace de las suyas. Desde la Policía Nacional alertan. Hay otras modalidades también que lo están realizando. Están botando en los parabrisas huevos. Hay personas que simulan ser atropelladas y obligan a los conductores que paren los vehículos. Pero hablemos de los nudos críticos del robo. En lo que va del año, en Quito se han detenido a 1.735 personas. Y de ellas, bastantes han quedado en libertad. De ellas, solo el 43%, es decir, menos de la mitad, se han quedado detenidas por varias circunstancias. Unas porque no hay la denuncia, otras porque prácticamente han quedado con medidas sustitutivas. Y es así que solo el 43% han quedado con detención en firme. Se recomienda a la ciudadanía evitar dejar el vehículo en la vía pública por largos periodos, evitar las zonas oscuras y desoladas, mantenerse alerta por la presencia de vehículos sospechosos, evitar distraerse en el teléfono cuando camina por la vía pública. Y en el caso de que le pudieran chocar, no desciende inmediatamente de la unidad y observar a su alrededor. Que le digan que su neumático está abajo, que la puerta está abierta, que haga un golpe trasero, entonces se aprovechan de estos descuidos. Informó Marilyn Jaramillo. En el centro de Quito, una pareja que circulaba a bordo de una motocicleta fue detenida por transportar cerca de un kilo de marihuana. Las dos personas cuentan con antecedentes por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Circulaban a la altura del viaducto de la 24 de mayo. Al ver a los agentes motorizados intentaron evadir el control. El conductor buscó por dónde escabullirse y empezó el operativo. Los policías reaccionaron de manera inmediata. Tras una persecución lograron bloquearles el paso y descubrir por qué intentaron huir. Y al verificar sus pertenencias, en una mochila logran encontrar una funda negra que contenía ahí una sustancia vegetal verdosa. En la motocicleta viajaban dos personas, un hombre y una mujer. La femina cargaba una mochila negra en la que guardaba un sobre plástico que contenía una sustancia verdosa que a la prueba de campo dio positivo para marihuana. La pareja estaría inmiscuida en el microtráfico de drogas. Las primeras entrevistas que hemos tenido con estos ciudadanos indican que son pareja, que conviven juntos y que se dedican al microtráfico. En esta oportunidad, aparentemente, la sustancia la adquirieron en algún punto de la ciudad. De regreso fueron sorprendidos por el operativo policial. La mujer de 20 años y el hombre de 28 cuentan con antecedentes. Estos dos ciudadanos es preocupante porque ya han tenido detenciones por microtráfico por las mismas causas y nuevamente vuelven a residir en este sistema delictivo. La cantidad puede parecer poco o nada impactante, pero un kilo al menudeo representa cientos de dosis. La cadena del microtráfico termina en delitos conexos. Los consumidores delinquen para tener con qué comprar el veneno que les permite sobrevivir en su mundo fantástico. Hay que tomar en cuenta que muchos de los casos violentos que se producen es bajo los efectos del consumo de este tipo de sustancias. ¿Quién sabe se curaron amor eterno hasta que la cárcel los separe? En Quito informó Iván Casamen. Atención, la Asamblea Nacional, con 88 votos a favor, aprobó llevar a juicio político al presidente Guillermo Lazo por un supuesto caso de peculado. Los detalles en breve. Una mujer murió tras ser atropellada por un bus de transporte público en Puerto Viejo, provincia de Manaví. Al parecer el conductor no se percató de la presencia de la ciudadana y terminó arrollándola. El cuerpo de la fémina estaba en el suelo. Según dicen autoridades de tránsito, la mujer fue arrollada por un bus. Esto ocurrió en la parroquia Pico Asá de Puerto Viejo, en la provincia de Manaví. La Comisión de Tránsito del Ecuador llegó para empezar con las investigaciones. Bueno, por versión de los moradores, aparentemente en el transcurso de la mañana, aproximadamente a las 6 de la mañana o 5 de la mañana, la señora probablemente, presuntamente fue arrollada por un vehículo comercial tipo bus. Asimismo, por versión de los moradores, avancé al lugar a verificar la novedad y me encontré con la señora tirada en la calzada. El cuerpo fue trasladado hasta la morgue de Puerto Viejo para, de ahí, analizar las causas de este deceso. Arrollamiento en este caso, presuntamente arrollamiento. Apareció ahorita una persona que la dice conocer, la que responde a los nombres, según Antonio Cedeño. Los moradores del lugar quedaron sorprendidos, atónitos con el hecho. Dicen que este tipo de situaciones no ocurren por este lado de la ciudad. El autobús y el conductor no se encuentran en el lugar. Solamente se encontraba la señora tirada en la calzada. No, tampoco se tenía el nombre de la señora. Llegó un conocido y la pudo reconocer. Informó Julio César Saura. En el sector de Yarukí, nororiente de la capital, dos menores fueron arrolladas. Moradores del sector registraron los hechos en video y afirmaron que estos incidentes son repetitivos en la zona. Este es uno de los videos que muestra cómo ocurrieron los hechos. Y es que aparentemente, dos menores de edad, a pleno día y en medio de la multitud, habrían sido atropelladas por una camioneta. Los videos que se difundieron en redes sociales son estos. Al lugar llegamos. Es la parroquia de Yarukí, al noroccidente de la capital. Y esto es lo que dicen las autoridades. Al momento ya una de ellas está siendo ya dada de alta. Y posterior indica que debido a la que una de ellas recibe el golpe, está con dolencias. Y al momento está puesto un suero, indicando que van a seguir valorizando, ya que han realizado unas valoraciones pertinentes para descartar algún tipo de lesión. Familiares de las víctimas dicen que aparentemente eso fue lo que ocurrió. Lamentablemente el semáforo cambia. Si nos damos cuenta, el semáforo cambia a favor de las niñas que crucen. Al mismo tiempo cambia para que la camioneta curve. Entonces, si bien es cierto el peatón aquí tiene la preferencia, la camioneta debe de esperar a que el peatón pase por. Y no sería la primera vez que los vecinos sufren este susto, pues alrededor de la zona varios han sido los pedidos. Y de ellos, estas son las respuestas. Esto que solucione, que las autoridades que nos den un puente peatonal, que con eso vamos a, en algo a solucionar este caso que siempre se ha hecho aquí costumbre, en esta esquina, en esta parte que estamos a, esquinero con el hospital. Si bien ahora las víctimas estarían fuera de peligro, piden más seguridad, un puente peatonal, que los ayude a cruzar de manera segura esta calle. Ventajosamente, están vivas, están vivas, sí, las niñas son unas dos niñitas de una escuela que, qué sé, las niñas trataron de cruzar la calle. Pedido para evitar que hechos como estos se repitan en Yaruquí, al noroccidente de la capital. Con imágenes de Carlos Romero, en Quito informó, Ismenia Solórzano. La ciudadanía denuncia el incremento en robos de alcantarillas, medidores y señal ética de la ciudad. ¿Quién se roba los metales en Quito? Tenemos los detalles más adelante. La zona 8, conformada por Guayaquil, Durán y San Borondón, sigue sumando muertes violentas. Ya pasan las 835. Y uno de los casos recientes se registró en la cooperativa Juan Montalvo, norte del puerto principal. Donde un hombre fue asesinado y otras dos personas quedaron heridas. El blanco del crimen lavaba su vehículo afuera de su casa cuando sicarios llegaron caminando. Le dispararon en reiteradas ocasiones, acabando con su vida. El hecho violento se registró pasado el mediodía de este martes en la cooperativa Juan Montalvo, al norte de Guayaquil. Dos personas que caminaban cerca de este sector fueron alcanzadas por las balas, quedando como víctimas colaterales. Una de ellas está grave. Fueron trasladados a diferentes hospitales para ser atendidos. No se tienen todavía los datos de las personas heridas. Un pronóstico reservado, no tenemos todavía el dato específico de las heridas que tienen. Tras cumplir con su objetivo, los asesinos huyeron en un carro blanco. Agentes de la Dirección Nacional de Muertes Violentas investigan, entre otros detalles, a qué se dedicaba el oxiso y el posible móvil del crimen. Por ahora, solo se tiene una hipótesis. Según dicen los familiares, que tal vez habría sufrido una extorsión, que puede ser por algún tipo de represalia, en razón de tal vez alguna solicitud de dinero. Informó Maite Morán. Asesinan a un hombre y abandonan su cuerpo en el sector de la playita al sur de Guayaquil. Agentes de la Policía Nacional confirmaron que una herida con arma blanca le provocó la muerte. Tal vez aprovechando la poca iluminación que existe en aquella cuadra, sujetos desconocidos arribaron hasta la cooperativa Miami Beach, en el Guasmo Sur de Guayaquil. Abrieron una de las puertas del automotor y dejaron caer un bulto pesado. Al constatar lo sucedido, se dieron cuenta que se trataba de un ser humano. Había un vehículo deslegado al interior de varios sujetos y simplemente dejan abandonado un cuerpo inerte, maniatado. Al punto de la novedad arribaron los agentes de la DINASED. Se pudo confirmar que el ciudadano fue asesinado en otro sitio, pero llegaron hasta ese sector cercano a la playita del Guasmo para abandonar su cuerpo. Dentro de la verificación por parte de DINASED y criminalística, el único síntoma de muestra de violencia que tiene este cuerpo es formar un arma corto, un corto punzante aparentemente, porque tiene solo una herida en el cuerpo. Hasta el cierre de este informe no se había logrado la identidad del caballero, pero se manifestó que aparentemente no pasaba de los 25 años de edad. Entonces, todavía estamos en la línea investigativa para poder identificar que es la identidad de este ciudadano. Informo, José Morales. Un trabajo conjunto entre la policía de Ecuador y Colombia logró la recuperación de tres vehículos robados bajo la modalidad de estafa en redes sociales. Los delincuentes estaban solicitando 3 mil dólares por carro. Cuatro sujetos extranjeros fueron capturados. Desde Guayaquil y Riobamba llegaron los propietarios de dos vehículos quienes fueron víctimas de estafa y robo bajo engaños en redes sociales hace un año atrás. Vinieron a Tulcán convencidos de que recibirían dinero a bajo interés. Sin embargo, fueron una estadística más de la forma delictiva de convencimiento de estos delincuentes. Gracias a la coordinación que tenemos con Policía Colombiana y el cruce de información oportuna, se logró localizar a estos vehículos e inmediatamente fuimos contactados y nosotros localizamos a los propietarios para comunicarles que se han encontrado sus vehículos, los mismos que se acercaron hasta acá a la ciudad de Tulcán. El modus operandi de estos delincuentes determina que después de un tiempo de haber robado el vehículo, llaman a los propietarios solicitando más dinero para la devolución. Afortunadamente, los propietarios de los carros robados dieron a conocer a la policía, quienes en coordinación con sus similares de Colombia lograron la recuperación. Se le indicó al perjudicado que no depositara ninguna cantidad y no tomara contacto con estos delincuentes. Ventajosamente los vehículos fueron recuperados, se encuentra ya en nuestro país. Un operativo móvil de los agentes antirarcóticos logró en una vía de tercer orden ubicar un vehículo en que los ocupantes de nacionalidad extranjera se encontraban armados. De acuerdo a las primeras investigaciones, estos sujetos operaban como campaneros. Se presume que son contratados por las mafias para cruzar cargamentos de contrabando o sustancias sujetas a fiscalización. Procedieron a la neutralización de un vehículo de placas colombianas, la cual al notar la presencia policial, tomó una actitud evasiva de control. Al realizar el registro de las pertenencias de cuatro ciudadanos de nacionalidad colombiana, encontraron como novedad un arma de fuego con tres cartuchos en el alimentador. Con cámaras de José Sedeño desde Tulcán, informa Miren Enríquez. Más adelante, la ciudadanía denuncia el incremento en robos de alcantarillas, medidores y señal ética de la ciudad. ¿Quién se los roba? ¿Quién roba estos metales en Quito? Les tenemos los detalles en breve. Además, el Estado ecuatoriano logró canjear deuda por naturaleza, con lo cual alrededor de 450 millones de dólares se destinarán para conservar las Islas Caláparos. Ya regresamos aquí en... Como lo anunciamos, parte de la infraestructura del sector público y privado ha desaparecido de sus lugares. La ciudadanía observa con preocupación que nadie controla lo que sucede en los barrios de Quito, en torno a esta problemática. Tapas de sifones, alcantarillas y hasta el cableado de cajetines de servicio de telefonía e internet va desapareciendo de forma misteriosa en la ciudad de Quito. ¿Qué se puede manifestar? Definitivamente puede ser algún animal. Sin duda, aún nadie da fe de la forma de esta especie de animal que se come el metal de la urbe. Pero a su paso, dicen, algo se debe hacer. Dependiendo la clase de animal que es, para de pronto poner una trampa, veneno o qué sé yo, pero primeramente la investigación hasta ver y detectar qué mismo es. Es que la situación ha terminado por generar especulaciones de todo tipo. No se salvan semáforos, señalética, las tapas de los postes ni medidores de agua potable de las casas. Vayan así, o sea, nos perjudica a la humanidad, son cosas que no sirven. Es de las pocas verdades absolutas. Una ciudad que a consecuencia de su desmembración va perdiendo además de la belleza, el valor utilitario de cada objeto que se mantiene en los alrededores de los barrios quiteños. Otras suposiciones dan nombre y apellido a esta problemática. Los chatarreros. Los chatarreros. ¿Quién más va a ser? Identificado por la gente a los posibles causantes, decidimos ir en busca de los denominados chatarreros. Gente humilde, de bajos recursos económicos que recurren a esta actividad para poder subsistir. Venden el reciclaje y de eso vive la gente. Le esperamos en nuestra próxima entrega. Quito, la ciudad donde algo o alguien se está comiendo los metales. Informó Javier Rosero. Ciudadanos mataron a un perro en plena calle al norte de Quito. Videos grabados por los mismos moradores evidencian la crueldad con la que actuaron los sujetos. Las propietarias del animal piden la intervención urgente de los entes municipales. Advertimos que las imágenes pueden herir su susceptibilidad. Pizulí, un ciudadano graba desde la ventana de una vivienda. Varias personas miran la terrible escena sin hacer nada. Hay un perro en plena calle agonizando. Le ponen una soga en el cuello. Y el animal empieza a forcejear para soltarse, pero es imposible. Trata de incorporarse, pero no puede. Con esa misma soga, otros sujetos se suman al delito. Uno de cada lado le halan para dejarlo sin aire y ahorcarlo. Lo ejecutan. El indefenso animal apenas se mueve la cola y ellos no dejan de estrangularlo. En cuestión de segundos, lo mataron. Pudimos al sitio. Conversamos con la propietaria del cano. De ahí salió la vecina de ahí y dijo sí porque le quiso atacar a mi chancha. Entonces yo le dije, a ver, vecina, dijo sí. Pero él le atacó a su chancha. Le dije, deme para ver el oído. La orejita que estaba, no estaba nada, señorita. Nada, no estaba la oreja. Los hechos ocurrieron en esta calle de segundo orden del barrio La Paz, al norte de la ciudad capital. Tratamos de conversar con una de las personas que aparecen en el video, quien argumentó que sacrificaron al animal para que este no sufriera. Según explican las dueñas del perro, el cerdo estaba amarrado a un costado de la calle y los agresores del cano. Previamente le dieron golpes para que lo suelte. Y por defenderle a la chancha, le habían dado primero con un tubo y después con una tabla de madera. Martín, de tan solo dos años, al parecer escapó de casa. Eran días que no asomaba y tras una publicación en redes sociales, dieron con el lugar, donde les informaron que lo habían enterrado. Mejor era, te pida la pegadera, que le dejen ahí, me llamen. Nosotros le llevábamos al veterinario, le hacíamos querer curar. Pero dijo, no, es que ya no se podía, vecina dijo, el perro iba a quedar mal. Esperan de manera urgente la intervención del municipio y el área de bienestar animal para sancionar a los responsables de este hecho. Pues bajo ningún argumento se puede justificar. Es importante recordarle a la ciudadanía, existen sanciones por maltrato animal. El artículo 249 del Código Orgánico Integral Penal señala que quien cause lesiones a animales de fauna urbana, como daño permanente, será sancionado con pena privativa de libertad de dos a seis meses. Y si la conducta se realiza como consecuencia de la crueldad o tortura animal, será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a un año. Informo, Marilín Jaramito. El plan de contingencia ante una posible erupción del volcán Cotopaxi, elaborado por el municipio de Quito, identifica zonas de alto riesgo en los valles de Tumbaco y Los Chillos, en los que se calcula que 20 mil personas podrían ser afectadas. El documento fue presentado en el Consejo Metropolitano. Ante la alerta amarilla vigente en el volcán Cotopaxi y las múltiples caídas de ceniz en varios sectores de Quito, el municipio ha previsto una serie de acciones que constan en un plan de contingencia. Continuar con estas capacitaciones en colegios, que ya sepan no solo las rutas de evacuación, porque no mucha gente conoce las rutas de evacuación, sino cuáles son sus puntos seguros y cuáles van a ser los albergues que van a estar disponibles en Quito. El plan fue socializado en el Consejo Metropolitano de Quito, en el cual se especifican los lineamientos a seguir ante un cambio de alerta, caída de ceniza y flujo de la jares. Al momento se han identificado zonas de riesgo en el Valle de los Chillos y Tumbaco. 20 mil personas afectadas, 2 mil en el Valle de Tumbaco y 18 mil en el Valle de los Chillos. Por eso es que nuestra prioridad en este caso son estos dos valles, nueve albergues en la zona de los Chillos y cuatro en la zona de Tumbaco. Como una medida preventiva, cada domingo a las 13 horas se están activando las sirenas de alerta temprana, con la finalidad de que la ciudadanía se familiarice con el sistema y al mismo tiempo se realizan pruebas. Es importante que la ciudadanía sepa que es una prueba, están calibradas y están listas, por lo tanto el sonido es importante para toda la población. Según los expertos, el cambio de alerta por la actividad del volcán no es algo de la noche a la mañana, por ello es fundamental conocer qué hacer y tener listo un plan familiar. Las herramientas tecnológicas están disponibles en las redes sociales del municipio. En base a mi número de cédulo predio, si es que mi casa está o no en zona de la Jare, y luego si es que está en zona de la Jare, generar una serie de aspectos relacionados a por dónde están las rutas más rápidas de salida de la zona de impacto. A puertas de una nueva administración municipal, este tema será central ante una posible erupción del volcán. La Asamblea Nacional, con 88 votos a favor y 23 en contra, aprobó llevar a juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo, por un supuesto caso de peculado. En una jornada histórica, la Asamblea Nacional lleva a juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo, proceso que no se había visto en el país desde 1995. Continuar de manera inmediata con la tramitación del proceso de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, porque hemos probado la responsabilidad política del presidente de la República. Fue una jornada tensa. Viviana Veloz del Correísmo sacó un pliego de papel, mostrando el supuesto contrato que se habría firmado entre Flopet y Amazonas Tanker durante el mandato de Lazo. Este es el contrato que suscribieron en el 2022. El señor Osvaldo Rosero con el señor Taishimada, que tiene dos cláusulas contractuales gravísimas. A lo que el presidente de la Comisión de Fiscalización se pronunció. Eso no es un contrato, colega Veloz. Eso se llama una cláusula Evergreen. No sé si sabe qué significa Evergreen. Eso no es un contrato. Aquí se le está juzgando al presidente de la República por un delito de peculado. Y hasta el día de hoy no han presentado una sola prueba de peculado. Hagan lo que les dé la gana, me voy. Acto seguido, Villavicencio abandonó el pleno al señalar que no quiere ser cómplice de la vulneración de la Constitución. En los curules de los asambleístas gobiernistas, en cambio, se colocaron carteles calificando de ilegal el proceso. Si no existe un informe a criterio de algunos legisladores en este pleno, ¿sobre qué van a juzgar al presidente Lazo? La moción del correísmo fue apoyada por asambleístas de Izquierda Democrática, Pachacuti y Social Cristiano. Dejemos que siga este proceso para escuchar qué explicaciones tiene el presidente. El Ecuador entero espera que este juicio termine terminando a un gobierno. Aún se desconoce si el presidente de la República acudirá o no a la Asamblea Nacional a defenderse. Desde el oficialismo se pide que se active la Corte Constitucional, informó Valeria Navarro. Inmediatamente se hacen cálculos de si existen o no los 92 votos para la destitución y censura del presidente de la República Lazo. Esto mientras se anuncian respaldo para los cargos a ocupar al interior del Parlamento. ¿Dónde están los 92 votos que les habían prometido que tendrían el día de hoy para aprobar la resolución y con ello se adelante la votación de lo que sería la destitución del presidente de la República? Como un termómetro se tomó la sesión en la que se decidió llamar a juicio político al presidente de la República, Guillermo Lazo. Se alcanzaron 88 votos, pero para que se dé una censura y destitución se requieren de 92. Mal negocio le han ofrecido quienes dijeron que adelantando el juicio y que el día de hoy con 92 votos se consolidaría, ya le entregaron la silla de la presidencia de la Asamblea Nacional. Este pronunciamiento del jefe de la bancada del oficialismo Juan Fernando Flores se da debido a que antes de que se tomara una decisión sobre llevar a Lazo a juicio, el correísmo respaldó la candidatura de Virgilio Zaquizela a la presidencia de la Asamblea. Pensamos que manteniendo una mayoría que se pronuncie a favor de que continúe el juicio político, habremos ganado. Y en este sentido hemos decidido, vamos a apoyar la candidatura del actual presidente Virgilio Zaquizela. Aquí el tema es que este país se lo están canjeando por una silla en la Asamblea Nacional para justificar un golpe institucional que se pretende dar desde la Asamblea Nacional. Con el respaldo del correísmo, Zaquizela aseguraría su permanencia de dos años más como titular del Parlamento. La elección de autoridades legislativas coincide con la decisión que está en manos de la Asamblea de destituir o no al presidente de la República. Son 88 los votos que se consiguieron en la jornada del martes. Faltarían cuatro, pero nada está dicho. Aquí es aritmético, sumando. Si el día del juicio hay 92 votos, el presidente se tiene que ir a su casa y si hay menos de 92 votos tenemos que seguir soportando. Pero en este cálculo matemático, ¿qué asambleístas que no votaron en esta jornada podrían inclinar los resultados? Dentro de esos 21 legisladores se encuentran la mayoría de un sector de Pachacuti y algunos asambleístas que despertaron de las filas del Partido Social Cristiano. Lo que ocurra con el futuro político del país aún está por verse, informó Valeria Navarro. El Estado ecuatoriano logró canjear deuda por naturaleza, con lo cual alrededor de 450 millones de dólares se destinarán para conservar las Islas Galápagos. Ecuador se convierte en un referente a nivel mundial por el mecanismo aplicado para el canje de deuda externa por naturaleza para conservar las Islas Galápagos. Por un valor aproximado de 1.630 millones de dólares, por una nueva deuda de 656 millones de dólares. En términos sencillos, esto sería como comprar un dólar por 40 centavos. Pablo Arrozemena, ministro de Economía, resaltó en números los beneficios. El ahorro visto desde el punto de vista del stock o el saldo de la deuda es aproximadamente de 1.000 millones de dólares. Si lo queremos ver desde el punto de vista del servicio de la deuda, del pago de amortizaciones e intereses, en el tiempo ese ahorro supera los 1.121 millones de dólares. Y adicionalmente, esto es clave, se logran destinar alrededor de 450 millones de dólares para conservación en Galápagos. Cuyo manejo estaría garantizado y serán inyectados en proyectos de conservación y desarrollo sostenible en las islas. Quien estará a cargo de destinar estos recursos a esos proyectos va a ser un directorio que se llama el Galápagos Live Fund, que está integrado por varias instituciones del Estado y va a tener también seis integrantes que son privados. Esta transacción nos permite proteger a perpetuidad, a perpetuidad 198.000 kilómetros cuadrados de océano y riqueza natural de este país y patrimonio de la humanidad. Michael Fitzpatrick, embajador de Estados Unidos en nuestro país, destacó tres áreas de beneficio en general, medio ambiente, comunidades locales y reducción de la deuda soberana. Es también un reflejo de la fe que tenemos en los Estados Unidos, en el Ecuador y en su futuro. Creamos en sus instituciones públicas, su democracia, su Estado de Derecho. Iniciativa que podría ser replicada en otras zonas, informó. En lo más destacado del acontecer internacional, el expresidente Donald Trump ha sido declarado culpable de abuso sexual por un jurado de Manhattan. La denuncia fue presentada por la excolumnista John Carroll, a quien agredió en una tienda de ropa en el año 1996. Un jurado federal de Manhattan, en Estados Unidos, encontró culpable de abuso sexual al expresidente Donald Trump. La demanda fue presentada por la excolumnista John Carroll, alegando un hecho suscitado en el vestidor de una tienda de ropa en 1996. En sus declaraciones, la mujer dijo que Trump mintió al asegurar no conocerla y afirmó que dejó pasar tantos años sin presentar una denuncia debido a la vergüenza que sentía con ella misma por lo sucedido. El jurado determinó, además, que Trump difamó a la víctima en octubre del 2022 a través de una publicación en su red social donde aseguraba que sus declaraciones eran una estafa, lo que la perjudicó profesionalmente. El expresidente de Estados Unidos deberá cancelar a la mujer una suma de cinco millones de dólares por daños de agresión sexual y difamación. Esta es la primera vez en la historia que un mandatario de Estados Unidos es enjuiciado por abuso sexual. Nuevamente, con una publicación en sus redes sociales tras conocerse el veredicto, Trump afirmó. Es una desgracia total y la continuación de la cacería de brujas más grande de todos los tiempos. Con la realización de Paula Castillo, informó Álvaro Terán. Cambiamos de ámbito informativo. ¿Sabía usted que en el mundo 4.000 especies de aves son migrantes y que una de cada 10 de estas especies está en peligro de extinción? ¿Qué podemos hacer para ayudar al ecosistema y que disminuya el riesgo? Les contamos a continuación. En el mundo se conocen cerca de 11.000 especies de aves. Y casi 4.000 son especies migrantes. Recorren distancias muy largas, de hasta 20.000 kilómetros al año, para buscar su alimento ante la escasez de recursos en su zona de reproducción. Cada vez son más la cantidad de especies de aves migrantes en peligro de extinción. Una de cada 10 de estas especies podrían desaparecer. Por eso, desde el 2018, Naciones Unidas unió esfuerzos con dos grandes campañas en pro de estas aves. Y declararon el segundo sábado de mayo como el Día Mundial de las Aves Migratorias. Para este 2023, los expertos se enfocan en la conservación del agua, fundamental para todas las aves. El creciente desarrollo urbano industrial también provoca la destrucción de su hábitat a un ritmo cada vez más acelerado. Datos de Global Forest Watch estiman que entre 2010 y 2019, en América Latina y el Caribe se perdieron 53,8 millones de hectáreas cubiertas de árboles y bosques. Latinoamérica tiene una de las tasas de deforestación y pérdida de hábitat más grandes del mundo. Y también es muy lamentable porque al mismo tiempo somos la región con mayor diversidad. La conservación debe ser conjunta. Son las aves de América. Solo están tres meses de su ciclo anual en Norteamérica reproduciéndose. El resto del año están en toda Latinoamérica. Algunas llegan hasta Cabo de Hornos. Entonces, los esfuerzos de conservación a nivel local son importantes. Por supuesto, pero tienen que hacerse en términos globales, en términos de Latinoamérica. Hay acciones simples que todos podemos implementar. Muchas personas desconocen que los gatos son la principal amenaza para las aves. Y muchos amamos a los gatos, pero hoy en día existen prácticas como sacarlos a pasear con correas. Se estima que alrededor de dos billones de aves mueren por gatos solo en Estados Unidos. Las aves son indicadores de la salud del planeta. Nos dicen qué pasa en nuestra ciudad, nuestro país y en el mundo. Si las aves mueren, significa que algo no está bien en el entorno. Los factores que afectan a las aves, como el cambio climático, también nos afectan a nosotros. Las aves dispersan semillas, polinizan, mantienen el equilibrio ecológico. Cuidándolas, cuidamos también nuestro futuro. Ya nos acabó el tiempo, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Siempre agradecidos. Que descansen. Un abrazo grande.